Y mezclar todo muy bien Ya está sudando Tengo hambre Vamos a comprar Ah si Me está esperando Gracias ¿Y de qué parte sería bueno para este salmón? ¿Pasa? ¿De cuál? Ok, entonces dame uno por favor Ya conseguí salmón Entonces esta vez voy a intentar dos platos Uno de Japón Uno de Hawái De Donburi de salmón Y Poké Don Poké significa pescado cortado con unos ingredientes Sencillo pero muy saludable De arroz, proteína, ingredientes y todo, todo, todo Todo incluye con este tazoncito Les voy a mostrar dos formas de decoración Entonces vamos a checar los ingredientes y procedimientos de hoy Primero salmón Con piel De otro lado Se ve bien color ¿No? ¿Y conocen esto? Huevo de salmón Se llama Ikura Aguakate Hoja de Shiso Creo que para sashimi ocupamos siempre a los japoneses Ajonjolí Wasabi de picante Cebolla cambrai Y para preparación de arroz Osu de vinagre Sal Y azúcar Primero Preparación de salmón Para quitar olor y todo Vamos a echar sal una vez Para sudar este salmón Y así Echarle vinagre para sushi Vinagre de arroz Sal Y así de azúcar Mezclar todo Y preparación de arroz Con este madera Hay que mojarse un poquito primero Para que no se pegue arroz Echarle arroz Siempre caliente A mezclar un poquito Y echar vinagre de Vinagre para sushi Y mezclar todo muy bien Así quedó Buen sazón Este tazóncito Vamos a dejar arroz Listo Hay listo Preparación de cebolla cambrai Cortar a delgado Aguagate Y una vez cortado Acuadorado Hay hoja de uva Aquí está el tallo Así mira Ya está sudando Por sal Entonces hay que secar una vez Con la cebolla Con la cebolla Y también quitar la sal Para Preparar Tus pescados Procedimientos Es muy importante Quitar Olor Y todo Mira Ya se ve muy bien Cortar a mitad Primero Vamos a cortar Acuadorado Sin piel Para Tipo de poke Y así Y parte de carne Echarle salmóncito Aguagate Poco de wasabi Soya Preparada Y un poquito de cebollín Para quitar olor Y mezclar todo Hay listo Mar Hay vamos a hacer decoración Un poco de ahoncuri Un poco de ahoncuri Cebollín cortado Y arriba Hay Un provecho Listo un mesi agare Normal ¡Antiquio! No No Hay 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 Así que Muy bien Primero Por que es muy grande y corta se ve así, medio crudo y forma de jabón ahonjoli oja de ova salmón wasabi ikura bueno, provecho itadakimasu ya estoy feliz porque ya puedo comer dos tipos de donburi ah sí, uno de Hawái uno de Hapon los dos se ven muy buenos pero presentación diferente así uno dos y déjame probar primero de aguacate muy buena combinación con salmón 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 parte de ikura salmón tiene grasa, ¿no? entonces con wasabi muy buena combinación y arroz y así y afuera está tipo asado se llama aburi entonces quite grasa afuera pero adentro es crudo con dos con dos líneas no digo tres líneas uno de aburi dentro lo crudo de aburi muy buena combinación también y afuera y afuera y afuera